Señoras y señores, como todas las semanas estamos con el Dr. Evergato. ¿Cómo estás, Ever? Buen día. Muy bien, Jorge. Buen día. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy contento. Muy contento porque hoy tempranito ya anunciamos la presentación de tu libro, Los Sueños de la Razón, Socialismo, Democracia y Totalitarismo. A las 21 horas, Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo, el próximo lunes, va a ser presentado en el marco de la Feria del Libro. Y a cuenta de una conversación más larga, vamos a decir que va a tener presentadores, ¿verdad? Va a estar Oscar Sarlo y Pablo Mieres presentando este libro. Exactamente. Bueno, Pablo Mieres es bastante conocido, Oscar Sarlo también lo es a nivel académico, es el catedrático de Filosofía del Derecho de nuestra facultad, de manera que es un hombre muy calificado. Más que el valor del libro, lo que creo que importa mucho son los comentaristas, ¿no? No, sin duda, pero el libro en sí mismo. El totalitarismo ha sido un tema que te ha acompañado como punto de interés durante mucho tiempo. Exactamente. ¿Qué claves de la conducta humana y de la historia del hombre hay en el totalitarismo? Mira, Jorge, yo creo que el hombre tiende en una de sus dimensiones a ser un ser tribal, a sentir lo que yo llamé alguna vez el cálido influjo de la hoguera, el hecho de estar juntos, de ser una comunidad, de sentir la solidaridad de un ser sobre otro en un conjunto apretado como es la tribu. Ese sentimiento, que es un sentimiento válido, que es un sentimiento que el hombre necesita, el hombre es también un ser social, a veces lleva a borrar o a eliminar la individualidad, la autonomía, la capacidad de ser uno mismo, la capacidad de autorrealizarse. Parecería que en el ser humano pugnan dos fuerzas, el hecho de convertirse en una parte de un todo y sentir la calidez de ese todo, la solidaridad, la ayuda que significa formar parte de algo mayor, la familia, la nación, el país, los agregados supranacionales, ¿verdad? Los clubes de fútbol que dan esa sensación de identidad, de disolverte en un conjunto y lo que es el individuo pugnando por defender su personalidad, su individualidad. Y en un momento fue el barrio, ¿no? Exactamente, el barrio, que ahora se ha ido perdiendo, ¿verdad? Seguramente sustituido por otras identidades. Bueno, entre esos dos extremos, el todo absorbiendo al individuo y el individuo pugnando por su individualidad, por su autonomía, por su libertad, se desarrolla la democracia y el totalitarismo. El totalitarismo es el desideratum del hombre integrado, del hombre eliminado como átomo individual e integrado en la masa. Eso es el totalitarismo, ¿verdad? Es el conjunto que prima en forma absoluta sobre el individuo. Y por otro lado, opuesto a esto, el individuo pugnando, defendiendo, afirmando sus derechos, su autonomía, su individualidad, la posibilidad de ser el mismo y realizarse más allá de lo que piensen los demás que lo rodean, ¿verdad? Entre estas dos puntas se desarrolla el drama humano, ¿no? Bien. El libro no lo trata en estos términos, lo trata en términos más políticos. Pero bueno, es esto, ¿verdad? ¿Qué significa el totalitarismo? ¿Qué implicó en el siglo XX el nacionalsocialismo? ¿Qué implicó el comunismo? Como las dos grandes experiencias que vivió la humanidad de formas totalitarias, si bien distintas entre sí, ambas formas totalitarias de organizar la sociedad, y por otro lado, la reafirmación paulatina del individualismo que supone la democracia, ¿verdad? Claro. Bueno, en esta pugna, en este análisis de esta lucha entre estos dos extremos, se desarrolló todo este, digamos, expectante siglo XX, tan pródigo en acontecimientos, tan lleno de esperanzas, ¿no? Sí. Tenemos el concepto de totalitarismo, tenemos el concepto de democracia, tenemos el concepto, entonces, de la libertad, por un lado, y el sujeto que está condicionado a un régimen que emparenta, o que de alguna manera intenta borrar las diferencias del ser humano, ¿no? Sí, exactamente. Yo no sé si está bien explicado, pero es lo que siento frente a ese libro. Sí, es el cálido refugio de la hoguera que comparte la tribu primitiva. Sí. Prácticamente todos existen, cada uno existe en función del todo, y el todo anula la individualidad de cada uno, ¿verdad? Que es un sentimiento que todos lo sentimos. Yo te citaba el caso del fútbol, cuando en el grito de gol, en un estadio... Cierto. Todos los hinchas de un equipo se sienten uno solo en esa celebración, ¿verdad? Superan su individualidad. Bueno, con las debidas traslaciones, este es el sentimiento comunitario, que es un sentimiento importante en el ser humano, ¿no? Y tú, Jorge, yo lo analizo mucho en el libro, lo que significó la Alemania nazi, lo que significó la eliminación del individuo en las grandes celebraciones de Nuremberg, una vez iniciado el régimen en el año 33, donde se reunían millones y millones de personas, de uniforme de gran parte de ellas, sin uniforme de otras tantas, y se unían en celebraciones que duraban 15, 16 horas, al sol de tambores, de celebraciones místicas, de luces, de los discursos de Hitler, donde la multitud quedaba fundida en una unidad casi mística, mágica. Y silenciosa. Y silenciosa. Fíjate tú que cuenta el embajador francés, Ponset, en esos años en Alemania, nada menos que el embajador francés, que en cierto momento, frente al Hitler y el levantamiento de la mano, él sintió que la fuerza del llamado de esa multitud gigantesca lo llevaba a levantar el brazo. Sí. La fuerza de la comunidad unificada en un grito, nada menos que el embajador francés, enemigo declarado del régimen. Bueno, esos sentimientos, bueno, explican muchas cosas, ¿no? Sabes que hay libros que aseguran que ese discurso enfático, que parecía propio de Hitler, Hitler lo fue elaborando a partir de un estudio que realizó. Hitler tiene las contradicciones propias, Bueno, es un personaje terrible, por supuesto, ¿no? Ese es un concepto. Pero después vamos al individuo. Tiene dentro de sus cosas, dentro de sus vacíos, pero también dentro de sus potencialidades, algunas cosas. Parece ser que Hitler estudió muchísimo, concretamente cuando vio que sus discursos empezaban a tener, discursos que empezaron a hacerse en bares, ¿verdad? En pequeños bares y después se fueron agrandando. En la cervecería. Exactamente, exactamente. Bueno, él fue pensando de qué manera expresarse y seguir conmoviendo a las personas, porque él decía o pensaba que con su nivel intuitivo eso se iba a cansar. Y dice, hay quienes dicen, hay un historiador húngaro, que no recuerdo el nombre en estos momentos, que escribió un libro formidable sobre Hitler, que Hitler tomó en cuenta mucho un día cuando casualmente vio un partido de rugby la manera en que los jugadores y el técnico con los jugadores se alentaban y como contagiaban al resto del público presente. Pero evidentemente, eso que es solamente una anécdota, se veía, como tú decías, en la presencia de Hitler. ¿Cuántos capítulos tiene el libro, Eber? Tiene, mira, exactamente, no lo tengo en este momento, pero debe ser 12 o 13. Es un libro de mediano tamaño, no es ni demasiado grande ni demasiado chico. Bien. Pero bueno, analiza dos temas en realidad. Analiza el socialismo, qué significa el socialismo en este momento, después de la caída del mundo soviético. Sí. Y cuál es la congruencia o la afinidad o la posibilidad de compatibilizar el socialismo en su expresión clásica, es decir, como socialización de la economía, como estatización de los medios de producción con la democracia liberal. Son ambas cosas, ¿es posible conjugarla? ¿Cuáles son los límites de esa conjugación entre la democracia liberal y el socialismo? Esa es la primera parte del libro. Bien. La segunda parte del libro es la que analiza el totalitarismo, analiza la afinidad entre las expresiones históricas del totalitarismo, es decir, entre el comunismo soviético, el estalinismo fundamentalmente, y el nacionalsocialismo, que pese a ser dos expresiones políticas aparentemente y en gran medida muy diferentes. Sí, y rivales. Tiene, sin embargo, un basamento común. Claro. Y luego el libro sintetiza todos esos dos análisis procurando ver cuáles son los límites de la democracia. Es un libro, yo te diría, de filosofía política, pero que extrae permanentemente ejemplos de lo sucedido en el siglo XX. ¿Llegás a nuestra América Latina? Sí, tengo algún análisis de América Latina, incluso de lo que yo llamo el actual fenómeno populista, tal como se da en Venezuela, o se da en menor medida, o en diferente medida, en Ecuador y en Argentina. Sí, ahí está. Este, que es un modo de comparar realidades del siglo XX con lo que está ocurriendo en el siglo XXI que vivimos. Señores, vamos a estar allí, a las 21 horas, en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo, el próximo lunes, para estar en la presentación de Los Sueños de la Razón, Socialismo, Democracia, Totalitarismo, Libro de Eber Gato, una edición de fin de siglo, que va a tener como presentadores a Óscar Sarro y Pablo Mieres. Esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de estos días. Eber, nos ha quedado menos tiempo, pero a ver si le dedicamos dos, tres minutos. Situación UPM, Uruguay-Argentina. ¿Es UPM? ¿O hay una pulsada de quién es más, de quién tiene el poder, de alguna manera de condicionar un país al otro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ha cometido errores Uruguay? Yo creo que hay un poco de todo, Jorge. Este es un litigio que desgraciadamente comenzó hace unos años y va a seguir tantos años como la fábrica siga produciendo en Uruguay. ¿Qué parece? Yo tengo la sensación que va a ser muy difícil superarlo. Se podrá superar a nivel internacional entre ambos países, pero ese núcleo comunitario de Gualeguaychú, esa población que siente equivocadamente o no, pero que siente que está siendo agredida por una empresa extranjera de tipo imperialista, porque esta es la imagen que está instalada. A veces no importan tanto las realidades como los imaginarios que los pueblos o las comunidades se crean. Bueno, acá, para los de Gualeguaychú, Uruguay, llevado o impulsado por una potencia imperialista mundial, por esas grandes transnacionales, es un peón en un juego que los está agrediendo. Y cambiar este imaginario, Jorge, creo yo que va a ser tremendamente difícil. naturalmente que va a ser más difícil si el gobierno argentino de algún modo colabora con esa historia, cosa que no necesariamente cualquier futuro gobierno argentino podrá hacer. Otra vez en tiempos de elecciones en Argentina. Otra vez en tiempos de elecciones. sin dar un flanco que en este momento no puede otorgar. Cuando los números electorales están demostrando que lo más probable es que pierda las mayorías en las cámaras, ¿no? Claro. A pesar de que se renueva solamente, creo que diputados, no estoy seguro de que diputados es así. Sí, 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 sí. Solo diputados. Pero bueno, ya perdió parte de su mayoría donde pierda lo que le quedaría arrastrarse en el gobierno, arrastrar el lapso que le queda, digo, ¿no? con grandes dificultades. De manera que el tema UPM es un tema irresoluble. Yo creo que Uruguay, debo decirte, más allá de alguna vacilación inicial, de alguna desproligidad en el proceso, de un canciller que es poco preciso, que es poco definido. No está a la altura, ¿eh? No está a la altura, se mueve con demasiadas vacilaciones. Pero más allá de todo eso, creo que la decisión de Uruguay estuvo bien tomada. Desde marzo, es decir, hace más de seis meses, siete meses en concreto, Uruguay está conversando con Argentina y cada solicitud que le hace a Argentina de más información y Uruguay inmediatamente la contesta y Argentina le dice que no es suficiente. Entonces, se ha llegado a un proceso donde Argentina tiene, creo yo, este es un juicio de valor de un uruguayo. Lo digo porque no habla el oráculo de Dios, habla un espectador interesado en el tema, pero yo he seguido las respuestas uruguayas y yo creo que son terminantes. sin embargo, Argentina no se da jamás por conforme. Por enterado, exactamente, pide más informes, se le entregan los informes y dice que no se le han entregado antes. Exactamente. Ahora, hay un comentario aparte, ¿verdad? Hubo allí, no un chiporroteo, pero hubo un cierto roce en donde Cristina Fernández le contesta al presidente Mujica a propósito del tema del consumismo. Sí, sí, muy mal. Ahora, el pensamiento de Cristina Fernández no está más cercano a la realidad que el pensamiento de José Mujica que está más cercano del ideal pero más lejano de lo real. Mira, yo creo que Mujica, creo que lo comentamos respecto, no sé si lo llegamos a comentar, sobre el discurso de las Naciones Unidas. Yo creo que fue un discurso muy infeliz el de Mujica lleno de lugares comunes y críticas muy superficiales al consumismo, un fenómeno enormemente complejo pero sin el cual el mundo moderno no podría existir con aspectos muy negativos y aspectos muy positivos, un tema que no se puede abordar con el facilismo idiomático con que lo manejó Mujica. Pero ya nos tiene acostumbrado nuestro presidente a esta filosofía del boudoir de manera que no es de sorprenderse lo que no es lo que no corresponde es que la presidenta argentina en un acto protocolar responda a un discurso que no estaba dirigido a ella de manera de manera que eso está rompiendo todas y cada una de las reglas diplomáticas. Yo creo que la presidenta está muy enfrentada con Mujica y más allá de los moines y de las medias palabras hay un enfrentamiento muy importante muy importante que se vio además en la forma en que viajaban por el barco uno adelante del otro sin dirigirse la palabra Cierto, cierto Además no sé hasta dónde se perdonan las cosas que por ejemplo Mujica dijo sobre la mujer del tuerto Exacto Son cosas que también debemos asumir como errores propios ¿verdad? Por supuesto por supuesto que sin duda los tuvimos y los seguiremos teniendo en una conducción que no tiene el profesionalismo diplomático que debería tener Ahora lo cierto es que hasta que no haya elecciones en la Argentina el enfrentamiento se va a seguir profundizando yo estuve revisando el fallo de la Haya como decíamos el otro día yo estuve en la Haya y pude tantear el ambiente en el Tribunal de Justicia mi impresión Jorge y en esto me puedo equivocar redondamente es que Uruguay tiene absolutamente allanado el camino en la Haya y bueno si tenemos que llegar a la Haya pues lleguemos a la Haya La Haya no es un no es un campo de batalla La Haya es la aplicación de la justicia internacional cuando dos naciones civilizadas tienen diferencia de punto de vista sobre la interpretación de un convenio en este caso del Tratado del Río de la Plata si hay que llegar si hay que llegar al Tribunal de la Haya no hay ningún demérito para ninguno de ambos hay que someterse al Tribunal competente para que decida cuál es la forma correcta de actuar Eber la seguimos la semana próxima y el lunes estaremos a las 21 horas allí en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo con todas las anteras puestas para la presentación del libro Los Sueños de la Razón Socialismo Democracia Totalitarismo del doctor Eber Gato Eber un abrazo grande un abrazo para ti Jorge que pase lindo chau chau chau